Bienvenido a la asignatura Construcción 1 La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico práctica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretar y emplear los procedimientos constructivos pertinentes en un proyecto de ingeniería civil, de acuerdo a la normatividad vigente. La asignatura contiene aspectos de la industria de la construcción, habilitaciones urbanas para uso de viviendas, proyectos, expediente definitivo de obra, el texto único ordenado y el reglamento de contrataciones y adquisiciones del Estado, selección de equipos y maquinarias para trabajos de movimiento de tierras, procesos constructivos de obra de saneamiento. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de emplear adecuados procesos en las diferentes etapas de una obra de construcción, calculando la cantidad de cada una de sus partes y elaborando eficazmente los costos unitarios por tareas. Iniciamos la asignatura esperando colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.